Bajo la coordinación de Paola Carrillo y la dirección técnica de John Escalante, las escuelas permanentes de baloncesto de Pichincha se encuentran trabajando con normalidad en los diferentes escenarios de la institución, con deportistas entre 8 y 18 años en damas y varones. Para el desarrollo de estas actividades se han conformado varios grupos por edades con un máximo de 15 jugadores, los mismos que realizarán 90 minutos de entrenamiento cumpliendo todas las normas de bioseguridad establecidas para cada escenario. Bueno, abrimos las puertas nuevamente, es importante que los chicos vuelvan a activarse, ya estamos en cada una de las clases teniendo el número que lo planificamos, no recordarás, tenemos 15 por cada clase, son 9 grupos, de lunes a domingo, diferentes horarios en diferentes escenarios, ya estamos con más de 80 chicos, pero antes de la pandemia llegamos a tener hasta 270, 25 por clase, pero bueno, son situaciones, la idea es servir, tratar de apoyar a la comunidad y ir buscando los talentos para las preselecciones de Pichincha y bueno, algunos de los nuestros ya han sido inclusive seleccionados ecuatorianos. De lunes a jueves, el horario es de 14.30 a 16 horas en el laboratorio de básquetbol ubicado en el Palacio de los Deportes La Vicentina, quienes estarán al mando del ex jugador de la selección de Pichincha, Erick Jiménez, con la colaboración de los juveniles Erick Mesías y que ni recalde como monitores. Bueno, tenemos en nuestra escuela niños desde los 7 años, esperamos que sean maduros, hasta los 6 y hasta los 18 años, máximo nacidos en el año 2001, esas son las categorías que por el momento estamos apoyando. Futuramente vamos a hacer un grupo de adultos para que entrenen las noches en los diferentes escenarios, tratando igual de dar salud, dar actividad física a toda la gente de la provincia. Mientras que los días sábados y domingos, los chicos se concentran en el Coliseo Julio César Hidalgo, de 9 a 14 horas, para trabajar con el entrenador John Escalante, de las selecciones de Pichincha. No, invitados todos, todavía tenemos cupos, apenas tenemos dos semanas, nuevamente tratando de iniciar la escuelita, tenemos diferentes grupos en los diferentes horarios, usted se puede acomodar de acuerdo a su tiempo y de acuerdo al nivel técnico, porque tratamos de diferenciar siempre los avanzados con los de iniciación. Para mayor información, los deportistas interesados en obtener un cupo para estas escuelas permanentes de baloncesto, pueden contactar con Paola Carrillo o John Escalante, o también ingresando a la página web de Concentración Deportiva de Pichincha, al teampichincha.com.